Hola, bienvenidos a Paterna del Campo, me llamo Emilio Zarza... ...y me vine de la ciudad al pueblo de mi infancia... ...para ejercer como veterinario quino. Paterna del Campo es una localidad situada... ...en la comarca de Campo de Tejada, en la provincia de Huelva... ...un municipio que a finales del siglo XIX... ...y principios del XX, tuvo un fuerte aumento de su población... ...pasando de 678 habitantes en 1842... ...a cerca de 3.000 en 1900. Un crecimiento imparable hasta 1960... ...cuando alcanzó la cifra más alta de su censo... ...con más de 4.000 vecinos. Esto fue debido, sobre todo, a la explotación... ...de minas de pirita de hierro en la comarca... ...un sector que creó numerosos puestos de trabajo en la localidad. Sin embargo, la crisis minera y el final de la industria... ...generaron un importante éxodo rural... ...en las décadas de los 60 y 70... ...provocando un descenso notable de la población... ...este descenso se ha mantenido hasta nuestros días... ...aunque en los últimos años, la cifra de habitantes... ...parece haberse estabilizado en torno a los 3.500 vecinos. Algunos de ellos son personas que están regresando a sus orígenes... ...para apostar por el emprendimiento rural. ¿Tú eres veterinario equino? Sí, correcto. Me dedico única y exclusivamente a Equilo. Es mi pasión desde pequeño y aposté por ello y aquí andamos. Aquí llevamos en el maletero lo que es todos los fungibles de infusores... ...catéteres endovenosos, jeringas y agujas de todo tipo y tamaño... ...materiales de cirugía. En otro cajón pues llevamos todo lo que es el suero, vendaje, gasa... ...más maquinaria, guantes... ...pues vamos a una cuadra de un cliente, Rafael, que se dedica al enganche... ...y quiere que él haga un par de cosillas así que vamos a verlo a ver qué le ocurre. ¿Eres aquí, Emilio, de esta zona? Sí, bueno, soy de Matalascaña, me querí en Matalascaña... ...pero me vine hace unos años aquí a Paternal por lo de mi infancia... ...y desde aquí tengo el centro operativo, digamos, desde aquí parto todos los días... ...a las rutas que te he comentado, Condado de Huelva, Jarafe de Sevilla... ...y Sierra de Huelva también. He vivido por motivos de estudio y laborales, Sevilla... ...estuve también en Córdoba, Jerez de la Frontera... ...y después con una empresa que es la que trabajaba anteriormente... ...pues me moví pues por medio mundo. Vamos a ver entonces cómo se da el día, ¿no? Nos vamos contigo de ruta. Perfecto, muy bien. Vamos. Rafael, Gai, buenas tardes. Buenas. Él es Rafael, cliente de aquí de Paternal del Campo... ...se dedica al enganche y bueno, ha comprado este caballo... ...quiere comprar este caballo que ha estado compitiendo en salto... ...y ahora quiere destinarlo para enganche como a lo que se dedica... ...y bueno, presentaba un pequeño problemilla en el casco, una escarcia... ...y ya de camino pues quiere hacerle un precompra completo. Lo primero que vamos a hacer es verle el estado del casco... ...en el que presenta el problema, mediante la exploración... ...con pinzas de casco, buscando si hay algún punto de dolor... ...entonces pues si detectamos que tiene algún punto de dolor... ...pues pasamos a hacerle radiografía... ...a ver qué alcance puede tener esa lesión. Es bastante común en los caballos porque se suelen dar golpes... ...con alguna piedra o con algún objeto punzante... ...entonces crean ese acceso subsolar que se llama... ...que es como una pequeña bolsa de pub contenida en el interior del casco... ...provoca mucho dolor y en el caso que lo presentara... ...pues tendríamos que drenarle ese acceso, hacerle curas pertinentes... ...y bueno, es algo que suele solucionar relativamente fácil. Al final la clínica móvil tú tienes que llevar todo en el coche... ...una Ubi móvil preparada, con ecógrafo, máquina de rayos X... ...odontología quina, endoscopio... ...todo para poder prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes... ...ya que nos desplazamos de cuadra en cuadra para ofrecerle otro servicio. ...con la pinza de exploración, como su nombre indica... ...lo que hacemos es aplicar presión en diferentes zonas del casco... ...para detectar posibles problemas... ...en el caso que él ha tenido la escarcia... ...pues presentaría bastante dolor a la presión de la pinza... ...en el punto donde él tiene el problema... ...se mueve, está molesto, porque probablemente en esa zona... ...es donde tenga el acceso subsolar o la escarcia... ...como comúnmente se conoce... ...entonces vamos a proceder a hacer la radiografía... ...para ver el alcance, el posible alcance que pueda tener esa lesión... ...y si es relevante o no es relevante para abrir o no abrir. ...vamos a poner nuestro traje Rafael, protección... ...para poder hacerle la radiografía al caballo... ...de acuerdo... ...vamos a bebernos la vida... ...yo la quiero a buchitos cortos... ...porque estoy borracho de... ...pues vamos a proceder ahora a hacerle radiografía... ...de todas las articulaciones de las cuatro extremidades del caballo... ...no suerte la mano... ...ahora vamos a pasar a hacer una dorso palmar... ...Emilio, este tipo de maquinaria al final en tu trabajo... ...requiere también una inversión económica importante... ...porque entiendo toda esta maquinaria... ...es tuya, claro. Sí, pero es imprescindible para poder ofrecer un buen servicio... ...a nuestros clientes... ...porque sin ella pues la verdad es que... ...estaremos bastante limitados. Rafael, este caballo... ...que se está aportando también esta prueba... ...¿de qué raza es? Es KWPN. ¿Eso qué quiere decir? Rafael, para quien no lo sepa... ...¿de dónde viene este caballo? Este caballo viene de Holanda... ...estos son los comunes que hay allí en Holanda... ...juntos con los frizones... ...los KW dobles es la raza que hay allí en Holanda. ¿Y por qué te has dedicado tú a esta raza, Rafael? Porque estos caballos tienen mucha fuerza... ...y para línea de enganche... ...pues... ...sirven, tienen muy buen aporte. ¿Habrá pocos en España entonces, no? Sí, no hay muchos, quedan muy pocos... ...hace unos años sí había más, pero ahora no. Conforme disparamos, aparecen reveladas ya en pantalla... ...con lo cual, la evaluación pues, in situ... ...la escarcia, que me comentabas antes pues... ...no queda prácticamente nada... ...es algo poco significativo... ...y bueno, es un caballo que la proyección esta... ...que estamos viendo ahora mismo de la mano... ...está completamente sano. Bueno, esto está todo perfecto... ...de todas formas, cualquier cosilla... ...el problema que le veas tú al caballo... ...si ves que claudica de alguna extremidad... ...o le notas algo raro pues, me llama de inmediato... ...pero de momento las pruebas que le hemos hecho y demás... ...el caballo está completamente limpio... ...y apto para lo que tú lo quieres. Todos queremos ser guapos y guapas... ...llegar fresco al final de la escalera... ...el que encuentra defectos... ...emilio, después de tu etapa en Matalascaña... ...¿en qué momento te vas allí? Pues yo salgo de Matalascaña con apenas 14 años... ...que me voy interno a los Salesianos de Utrera... ...durante tres años estoy allí estudiando... ...posteriormente me voy dos años a Huelva... ...donde completo mi ciclo de... ...de BUC y COU en este caso... ...y me voy a Sevilla a estudiar acrónomo... ...en Sevilla estoy unos cinco años aproximadamente... ...paso a Jerez, empiezo a trabajar... ...me voy a Jerez de la Frontera... ...luego paso a El Rocío... ...una empresa que se dedicaba al cultivo de... ...del arándano... ...el ámbito internacional... ...nos recorremos toda España... ...Europa... ...Sudamérica... ...Nortoamérica... ...Centroamérica... ...en fin... ...es medio mundo... ...era un estilo de vida que al principio es atractivo... ...eres joven... ...viaja... ...una empresa buena... ...pero llega un momento que... ...bueno, tanto viajes... ...además que no es un viaje por placer... ...de turismo... ...sino que vas a estrictamente a trabajar... ...llega un momento que cansa... ...cansa bastante... ...y bueno... ...yo llega un momento que decido... ...apostar por lo que me había gustado a mí desde pequeño... ...que es la veterinaria... ...entonces me embarco en la aventura de estudiar la veterinaria... ...mucho sacrificio porque me tuve que ir a Córdoba... ...toda la semana entre Córdoba y Huelva... ...Huelva y Córdoba... ...por trabajo y por estudio... ...después finalizo mis estudios en Córdoba... ...y termino mi formación trabajando en varios hospitales... ...tanto en España como en el extranjero... ...no te arrepientes entonces de la decisión tomada, ¿no? Para nada... ...orgullosísimo y muy contento cada día más... ...todos queremos ser guapos y guapas... ...llegar fresco al final de la escalera... ...el que encuentra defectos se los tapa... Carmen, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí... ...mira, te presento a una amiga y vecina del pueblo... ...ella es Claudia, Carmen... Hola, encantada, ¿qué tal? ¿Buenos días? Buenos días, ¿qué tal? ¿Quieres vecina de aquí de Paterna? Sí. ¿De siempre? Sí, soy nacida aquí, vivo aquí de toda la vida. ¿Nunca has vivido fuera? Sí, bueno, estuve cinco años cuando estudiaba... ...estuve en Sevilla. Ah, estupendo, entonces coincides con Emilio... ...que has salido a la ciudad... ...y cómo se vive aquí en Paterna... ...en comparación con la vida ahí en Sevilla, a ver... Aquí muy bien, muy tranquilo... ...muy a gustito, muy en familia, en amigos... ¿Qué te gusta más, Carmen? Sin duda, yo con todo mi respeto a la ciudad... ...pero como mi pueblo no hay nada... ...además que yo es que soy muy de pueblo... ...y me gusta mucho mi pueblo. Paterna está muy bien situado, ¿no? Digamos que si queréis ir a la ciudad... ...lo tenéis relativamente cerca. Sí, porque estamos a mitad de camino entre Huelve y Sevilla... ...a media hora aproximadamente de una y otra ciudad... ...a pie, diez autovías, en fin... ...después tenemos el privilegio de estar en... ...la Campiña Urubense... ...las primeras estribaciones de la sierra que tenemos ahí... ¿Y de qué os conocéis vosotros? Pues desde pequeño, desde la infancia... ...porque ella es muy amiga de mi hermana... ...y pues siempre ha estado en casa. Desde pequeña, aquí Carmen, iba a tu casa... ...ella es más chica que tú. Algo más pequeña, sí. Tú tenías ahí entonces controlada a tu hermana y a Carmen, ¿no? Siempre. No, yo he controlado. A mí no, pero... Yo he pasado a dirigentes olímpicamente. Pero sí, es verdad que han sido unos hermanos muy protectores. Sí, por lo menos yo lo he visto así. ¿Qué recuerdos tienes ahí de los hermanos? A ver, nosotros somos más pequeñas que ellos... ...y siempre estaban pendientes de su hermana... ...pero en el buen sentido. Siempre preocupas por la hermana... ...y una familia que se quiere mucho. Su hermana, Fátima... ...siempre los tenía a los dos en la boca... ...su hermano Emilio, su hermano Diego... ...y no sé, muy... ...muy dulce. Yo los recuerdos que tengo de ellos... ...de ser unos niños muy buenos, muy buenos, muy buenos. Venga, a ver a verte, Carmen. Nada, Emilio, nos vemos en otra. Hasta luego. Ahora vamos a comprar algo de pan y de paso os presento a un amigo, Fernando, que es de los mejores panaderos que tenemos por la zona y en toda España. Venga, vamos contigo. Que tú vuelvas a ser mi abrigo... ...el panadería y súper orgulloso de llevar todo esto para adelante. Y Fernando, ese pan que tienes entre tus manos es el ganador entonces, ¿no? Sí, hombre. El que estás elaborando. Sí, estamos elaborando la casa campeona, estamos dándole una preforma a la masa... ...y esto reposa así en piezas durante 24 horas. ¿Y cuál es el secreto para que ese pan haya ganado ese premio, Fernando? Pues, paciencia, sí, hombre. Tiempo. Como que echamos muchas horas. Pero bueno, ese es gratificante porque después te enorgullece de que te reconozcan tu trabajo con el premio de las 100 mejores panaderías de España y que esté en Huelva, en Paterina del Campo. Y claro, una vez que fermenta a las 24 horas, esto fermenta en frío para mañana y cuando la pieza llegue a su tamaño van directamente al horno. Madre mía, qué buen pan, Fernando. ¿Eso cuánto pesa? Pues, en masa pesa un kilo. Ya una vez que sale del horno pierde un poquito de peso. Y entonces me imagino que en esa infancia los dos la habéis pasado aquí, ¿no? Sí, hombre. Corriendo por aquí por las calles y haciendo el cafre. ¿Os imaginabais que al final los dos ibais a acabar echando raíces aquí y pudiendo trabajar en ese pueblo de vuestra infancia? Bueno, yo es algo que nunca he descartado, pero tampoco me lo he propuesto cuando era pequeño. La cuestión es que de una forma u otra pues aquí estamos y estamos súper orgullosos del pueblo, encantados porque se viven muy bien, muy tranquilos, gente muy hospitalaria, muy humilde, muy trabajadora. Hombre, a nosotros nos ha gustado siempre los animales, tenemos caballos y ahora últimamente tenemos una mula y tenemos un par de potritos nuevos, que bueno, los potritos nuevos no, pero la mula este año viene el roceo con nosotros. Ole. Sí. Además tenéis a Emilio ahí que le puede hacer el chequeo de que esté todo perfecto. Sí, hombre, sí, sí, siempre. Además, lo llamamos para todo. Emilio, que lo disfrute usted. Chaval. Muchas gracias caballero. Me alegro de verte otra vez por aquí. Igualmente. Un placer. Venga, hasta ahora. Adiós, Fernando. Adiós, Gloria. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos... Emilio, ¿cuál es tu vínculo con el pueblo? Pues mira, Claudia, de pequeño, yo me quería matar las cañas, pero de pequeño veníamos muchos para acá porque mis abuelos, tanto paternos como maternos, eran de aquí, de paternas del campo. Entonces, veníamos con relativa frecuencia. Algunos fines de semana, los festivos, navidades y demás. Y entonces, pues de venir esos ratos que veníamos, pues ya ha creado un grupo de amigos aquí. Tiene más o menos relación con el pueblo. Aunque yo luego me fui, desde los 14 años, me fui a estudiar fuera y he estado trabajando fuera hace unos 6, 7 años aproximadamente, pues que me instalé aquí en el pueblo. Desde muy pequeño me apasionaba los animales. Yo de chico decía que quería ser granjero hasta que me enteré que había una carrera que era cuidar los animales, que era veterinario. Pues entonces quería ser veterinario, desde que tengo uso de razón. Mi padre es farmacéutico y desde muy pequeñito los prospectos de los medicamentos de veterinaria me los sabía todo. ¿Te lo estudiabas? Me lo estudiaba. Ya me fui friki, pero me encantaba leerme todos los prospectos de los medicamentos veterinarios que había en la farmacia. Y bueno, es algo que, como te he dicho, me viene desde que tengo uso de razón y aposté por ello y aquí andamos. Bueno, Claudia, ahora vamos a ver una potra que ha estado con neumonía, vamos a ocultarla a ver qué tal está para continuar con el tratamiento o bien suprimirlo ya. Bueno, pues vamos a proceder a ocultarla. Ahora van a hacerse tu silencio para poder llevar a cabo... ¿Cómo lo ves, Emilio? Ambos pulmones están limpios. Ya no hay ruido respiratorio. La frecuencia cardíaca es normal. La frecuencia cardíaca de un caballo nos indica el grado de dolor o molestia que pueda tener. Lo normal es que esté en torno a 40. Todo lo que sea de ahí para arriba, a mayor frecuencia cardíaca, a mayor gravedad, normalmente, del problema que tenga. La asa de cólico o bien de neumonía como ha tenido esta potra. Entonces es importante medir todas las constantes del caballo, temperatura, frecuencia de calor respiratoria, ver el estado de las mucosas que vamos a verlas ahora. En función de ello, pues emitimos un diagnóstico como te he comentado antes o vemos si es necesario hacer otras pruebas complementarias como ecografía o radiografía. ¿Por qué puede coger un caballo en neumonía? ¿Por el tiempo o...? Por el tiempo. Los transportes largos también suelen favorecer ellos. Caballos que se contagian entre ellos, donde hay una concentración masiva de caballos que no están vacunados o que, en fin, viven en el mismo sitio, comen en el mismo sitio. Uno puede venir contaminado y los demás, pues igual que las personas. Bueno, procedemos a ver las mucosas de la potra. En este caso, desde apariencia sonrosada, normal. El TRC es completamente normal. TRC es el tiempo de relleno capilar. ¿Eso qué quiere decir Emilio? El tiempo de relleno capilar tiene que ser inferior o igual a los segundos en los caballos. Nos indica el grado de hidratación o deshidratación que tiene el animal. A nivel de campo, lo primero que tenemos que ver es eso. TRC, el estado de las mucosas, que tenga buena coloración, que no presente algo endotóxico, no estén azuladas o moradas, sino que estén sonrosadas y bien hidratadas. En este caso, pues esta potra, como os he comentado antes, ha tenido neumonía, hemos estado en tratamiento y ahora mismo su frecuencia cardiorespiratoria, el sonido de sus pulmones, no hay sonido claro ninguno, y el estado de sus mucosas, la temperatura también es correcta, nos hace indicar que el animal ya se ha recuperado completamente de la neumonía. Bueno Rafael, esto está perfecto. Ya, si ves tú que se vuelve a poner apática, triste o deja de comer o lo que sea, pues me avisa y la volvemos a mirar, pero de momento ya, concluimos el tratamiento con ella y vida normal. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Bueno Rafael, hasta luego, adiós. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí, que ahora has hecho que solo te puedo escribir. Bueno, Claudia, este es mi hermano, Diego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Es el agricultor profesional y os voy a mostrar una de las joyas de la corona de esta zona que es el garbanzo de escarcena, que quizás luego tengáis hasta la suerte de probarlo. Estupendo, Diego, enséñame ese garbanzo de escarcena. Queremos verlo y saber un poco las características. Mira, este es el garbanzo ya para consumo. El garbanzo blanco lechoso es un cultivo antiquísimo aquí en la zona, debido a los suelos profundos que tenemos aquí, suelos de barro. El garbanzo este se caracteriza por un color blanco amarillento, con una piel fina, de un tamaño considerable y que es muy puntuoso. Tiene un sabor mantecoso, tiene una piel muy fina y con los que se elaboran muchísimos platos, como aquí típico potaje, chocos con garbanzo, garbanzo con langostino. ¿Por qué tiene tantísimo valor en comparación con un garbanzo de otra zona de España? Porque este garbanzo es único y típico de esta zona. Ya luego el garbanzo que encontramos más para arriba de España es el garbanzo de la variedad pedrosillano, que es un garbanzo más pequeño, es un garbanzo que necesita un grado de cocción superior a este. Diego, ¿a qué te dedicas tú en concreto y también sabes si vives en el pueblo? Bueno, yo me vine aquí en el pueblo hace ya unos años. Yo estudié ingeniería ambiental en la Universidad de Gales. En 2008 me cogió la crisis de lleno. Estuve trabajando tres años en Portugal. Después tuve una pequeña aventura que me fui a Vancouver y me tuve que regresar por motivos personales. Y desde entonces me vine aquí. Conocí a la casa actualmente de mi mujer, que es de paterna, y formamos una familia. Y me dediqué de pleno al campo. Nuestros abuelos eran agricultores y ganaderos. Y me dieron la opción de dedicarme al campo. Y entonces yo encantada la vida. El campo es donde mejor se está. Tengo una calidad de vida estupenda. Tengo tiempo para mi familia, para mis amigos. Yo actualmente no lo cambiaba por nada. Emilio, ¿tú qué crees que dirían tus abuelos si os vieran ahora cada uno al frente de su propio negocio en tu caso? Indudablemente se sentirían orgullosos. Seguro, al 100% al haber continuado con su labor en cierta manera. Más mi hermano que yo en este caso. Y bueno, y haber vuelto al pueblo con nuestra infancia. Y como comenté antes, en definitiva eso. Estarían orgullosos de que sus nietos continúen con esa labor y en la zona donde ellos se criaron también. Pues nada Diego, ha sido un placer conocerte. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, que hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias a ustedes por venir. Encantado. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Emilia, ¿dónde nos has traído ahora? Pues mira Claudia, estamos aquí en todo lo alto de la iglesia, de Paterna del Campo, donde tenemos unas vistas increíbles porque podemos dominar todo lo que era el campo de Tejada. Castillo de la Arpiza, ruinas de Tejada la Nueva, así como una visual, más o menos una panorámica del pueblo. Y os voy a presentar a un vecino y amigo, Paco, Paco Garrido, de toda la vida aquí de Paterna del Campo. Muy bueno. Y os puede contar mil anécdotas sobre la historia de Paterna y su entorno. ¿Qué podemos observar desde aquí? Que vemos por detrás todo lo que es el campo de Tejada nos lo estaba diciendo Emilio, ¿no? Bueno, desde aquí podemos tener una panorámica muy grande de todo lo que era la antigua, histórica comarca de la Sierra y el campo de Tejada. El campo de Tejada, esta es una zona intermedia entre Niebla e Itálica y Sevilla. Se hizo la última batalla de los árabes con los cristianos a campo abierto. Tiempo de los árabes, que hubo hasta, en cuenta de las crónicas, que hubo hasta 10.000 sevillanos que murieron en la misma, porque vinieron casi sin armas, sin protección ninguna. Sin embargo, los cristianos que aparecieron por aquí, por el castillo de la Arpiza, venían con su caballería bien formada y eso, y entonces supuso una batalla grande y cruenta. Te voy a contar una anécdota, que eso mejor Emilio ni siquiera lo sabe, que su abuelo, estábamos nosotros en el colegio, su abuelo era maestro, y nos propuso, ya hace años, ya ha pasado años, había un programa de televisión, cuando empezó la televisión, que era Misión Rescate, no sé si la voy a escuchar alguna vez. Entonces potenciaban en el colegio para buscar restos arqueológicos por los campos. ¿Ah, sí? Y el abuelo, pues también le gustaban cosas de historia y eso, y propuso hacerlo en el colegio de paterna. Ah, sí. Y desde entonces, pues me gustaba, me gustaba encontrar cosas y buscar cosas de la historia nuestra, y de ahí, pues a poquito a poco, visitando archivos, me iba a Madrid, a Sevilla, bueno. ¿El abuelo entonces de Emilio te inculcó esa pasión por la arqueología y por la historia? Exactamente, eso no lo sabe ni Emilio creo, no se lo he contado yo nunca a Emilio. No, no, no lo sabía. Y de ahí, de ahí empezó estando yo en el colegio. ¿Qué pasa, mamá, mamá? ¿Cómo estamos? Bien. Que ya tu padre lleva retraso para comer. Mira Claudia, ellos son mis padres, gracias a Mari y a Emilio. Muy buenas. Hola. Familia, que tenéis aquí a mesa puesta vuestro niño, que bien lo cuidáis. Mucho trabajo, ¿no? ¿Emilio pasará un montón de horas trabajando? Sí, lleva mucho, todo el día trabajando. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Gracia María. ¿Qué es esto? ¿Qué huele que alimenta? Un potaje de garbanzos de aquí, de los garbanzos de aquí. ¿Cuál es tu secreto para que estos garbanzos tengan esa pinta tan exquisita? El secreto es ponerlo normal, como antiguamente se ponía, pero yo le añado, ¿quieres más? Un poco de, yo le añado tomillo del campo. Anda, ¿no de supermercado? No, supermercado no tiene nada que ver. Tomillo del campo y choricito. Qué rico. Es lo único que tiene con respecto a los demás. Esta casa era de mis padres. Tiene un poco de obra, ya adaptada a él, porque ya era él el que se iba a quedar con ella. Y, entonces, pues, ya él vive aquí, solo. Y nosotros, pues, vivimos en Tarascañas. Porque mi marido hizo farmacia y se quedó con aquella farmacia. Y yo hice magisterio. Y, entonces, pues, estaba allí trabajando toda la vida también. Entonces, estudiamos en Sevilla. Después estudiamos la carrera. Él la estudió en Santiago Compostela. Yo la estudié en Sevilla. Y ya después, pues, cuando nos casamos, nos fuimos a matar a las cañas. Él hizo agrónomo y trabajó de agrónomo durante 11 años. Y, después, lo que realmente le ha gustado y siempre es veterinaria. Entonces, tiene mucho valor porque hizo estudiando veterinaria en Córdoba. Trabajaba los fines de semana. Y, entonces, así él se ha pagado su carrera. Dejó la empresa donde estaba. Y, entonces, pues, tiene muchísimo mérito con esa estudiación. Muy valiente tu hijo, ¿no? Sí, sí. Estoy eternamente agradecido. A día de hoy soy lo que soy gracias a ellos. Y tengo lo que tengo gracias a ellos. Sin el apoyo incondicional de ellos, nada de lo que soy podría haber sido. ¿Qué le parece a usted? Que sus hijos hayan vuelto al pueblo de sus padres también. Vamos a probarlo. A ver cómo está eso. Y nos da un poquito de envidia, Emilio. No te vaya a quemar. Yo no sé cómo está porque yo no hago las comidas. Está espectacular. Y nos las pruebo. Emilio, padre. A ver cómo está eso. Aquí tenéis vuestra casa cuando os haga falta. Muchísimas gracias, Emilio. Que lo disfrutéis. Muchas gracias. Para mí, volver a mi pueblo ha significado el reencontrarme con mis raíces. Y es un orgullo, un orgullo poder desarrollar mi trabajo. Lo que siempre he soñado, trabajar de terminar y un pino. Pues desarrollarlo en mi tierra, en mi zona. Y dejarme de tanto ajetreo como tenía antes. Me llena, me apasiona. Y bueno, espero seguir muchos años si la salud me lo permite. Gracias a ti. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio.